Del 1 al 10, ¿qué tan dañado está tu cabello? 6, 8, 10, 10 millones. Nuevo Super Acondicionadores Dab 1 Minuto, con 3 niveles de factor de nutrición. Repara cualquier daño en tan solo un minuto. Nuevo Super Acondicionadores Dab 1 Minuto. ¿Sabes? Yo tengo una Coca-Cola para cada momento. Depende de lo que veo, de lo que hago, cómo me siento, del momento. Para los que tienen hijos, para los que tienen hijos que tienen hijos, para los que hacen de padre y madre, para los padres del corazón, para los que nos enseñan a crecer, para los que nos enseñan a creer, para los que están siempre, para los que no están, para el que elegirías una y otra vez, para el más grande que hay. Para todos los padres, feliz día. Les desea Coca-Cola. Nueva Pons Clarant B3. Fórmula mejorada para una piel sin manchas y con tono uniforme. Clínicamente comprobada. Combate 10 de los problemas más difíciles de la piel. Para cada día de tu ciclo, hay un producto Cotex. Con Cotex, siéntete cómoda, segura y disfruta de las cosas lindas de la feminidad. En tus ojos, veo tu camino recorrido, tu historia, tus anécdotas, los desafíos que la vida te planteó y tu evolución. Natura. El mundo es más bonito contigo.